... Los Yevenes ha sido el escenario de la 28 edición de los premios Caracola de la revista Caza y Safaris... ...los más prestigiosos del país para el sector montero. Hasta 2009 estos se entregaban siempre en Madrid. Pero desde hace tres años decidimos que había que llevar los premios pues a donde están los monteros... ...a donde está la caza, a las zonas que realmente pues se lo merecen. Entonces hace tres años salimos y nos fuimos a Andújar, luego nos fuimos el año pasado a Jaén... ...también por su tradición montera y por supuesto la tercera zona de España en importancia de las monterías y de la caza, Los Yevenes. Decenas de aficionados en la provincia no se perdieron el evento, celebrado en el Teatro Auditorio del municipio. Por su parte, el alcalde festejaba la elección de Los Yevenes como el escenario del acto. Estamos encantados de que Los Yevenes sea el epicentro de la montería hoy de España. Los Yevenes tienen mucha tradición montera, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos... ...y la verdad es que nosotros queremos seguir con ellos. Y es que para Los Yevenes todo fueron elogios. Me gusta, primero porque está en una tierra de caza, tierras de Toledo, tierras cazadoras... ...porque es un pueblo que no esconde su pasión por la cacería, da gusto pasearse y ver en una rotonda un venado berreando. O sea, eso no se oculta como en otros muchos sitios parece que da un poco de vergüenza decir que es cazador o que te gusta la caza. Estos premios han sido solo el aperitivo para los cazadores, ya que este mismo lunes, 8 de octubre... ...comienza la veda de caza mayor y menor, con unas previsiones poco optimistas debido a la escasez de lluvias. Las previsiones no son buenas, ha sido un año malo sobre todo por la sequía. Pero bueno, el año pasado también había malas perspectivas y al final fueron buenas, o sea, esperanza, sobre todo esperanza. Con estos premios el municipio reivindica la caza como un motor de su actividad e invita a alejarse de estigmas y prejuicios... ...en cuanto a caza mayor se refiere para que todos los cazadores de España y Europa se acerquen hasta sus fincas... ...y comprueben las bondades de su bosque mediterráneo.